Después de que Facebook eliminó el programa de bonificación de Reels, creó una nueva herramienta llamada Anuncios en Reels que te paga por cada una de las visitas de los anuncios que publiques en tus Reels. Esta monetización trabaja muy parecida a lo que es Anuncios in Streams, que son los anuncios que aparecen en los videos largos, pero lo único es que los videos largos tienen un RPM y un CPM. El RPM es el pago por cada mil visitas de lo que te van a pagar a ti. Ahora, los anuncios en Reels no tienen un RPM, por lo que todavía no sabemos cuánto se genera con esta nueva herramienta. De eso te vengo a hablar hoy en este video, pero antes suscríbete a este canal y activa la campanita para que esté pendiente de cada uno de los videos que voy subiendo. Y también si no está viendo en Facebook, comparte este video y sigue la página. Señores, en este video lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la cuenta de cuánto nos pagan por cada visita en los anuncios en Reels. Así que vamos aquí a mi teléfono y te voy a mostrar simplemente la pantalla para que puedas ver cuánto se genera en esta monetización. Ok, aquí estamos en la página de Anthony Anel. Aquí pueden ver que él tiene dos videos, por lo que se nos va a ser muy fácil sacar la cuenta de esta monetización. Ahora, estos videos tienen, uno tiene 27,696 vistas y el otro tiene 44,670. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir aquí a la calculadora y vamos a poner 27,696 más 44,670. Sería un total de 72,366 vistas. Vamos a tomarle una captura de pantalla para que no se nos olvide esto. También vamos a copiar aquí arriba la cifra y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos otra vez acá y vamos a ver cuánto le han pagado a Anthony Anel por estos dos videos y todas estas vistas. Vamos para atrás nuevamente. Ahora nos vamos al panel para profesionales. Ahora nos vamos a desplazar aquí en herramientas de monetización. Vamos a darle a monetización. Ahora nos vamos en anuncios en Reels. Y esto es lo que le han pagado a Anthony Anel por todas estas vistas. Que dijimos ahorita que eran 72,000, vamos a ver aquí, vamos a darle aquí a pegar nuevamente, eran 72,366. Le están pagando 4 dólares con 92 centavos. Ahora, ¿cómo vamos a ver cuánto cuesta cada una de estas vistas? Lo más fácil. Vamos a borrar aquí y vamos a poner entonces 4.92, 4.92 entre... Y vamos ahora a colocar esto, que son las visitas en total. Entonces, a él le están pagando cada visita a 0.000067,99 centavos. O sea, eso no llega ni siquiera a un centavo. Eso es muchísimo menos de un centavo. O sea que las vistas aquí no son muy bien pagadas. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular esta cifra por un millón. A ver, ¿cuánto no pagarían ellos por un millón? Si le darían por un millón, no estarían pagando 67 dólares por cada millón. Que eso es muy, pero demasiado poco. ¿Por qué? Para ustedes hacer miles aquí, me imagino que tendrían que tener, pues, muchísimos millones de vistas. Vamos a suponer que por 20 millones de vistas, vamos a calcular esta misma cifra que de un millón. Vamos a calcularla por 20. Para ustedes llegar a mil dólares, o sea, aquí ya serían 1.359 dólares. Pero para ustedes llegar a mil dólares, van a tener que hacer más o menos como unos 15 millones de vistas, algo así. No es algo muy difícil hacer muchas vistas en los Reels, ya que los Reels se te disparan muy fácil. Ahora, si tú eres un creador de contenido en donde tú editas tus videos, donde tú haces guiones, donde tú quizás viajas a grabar, se te va a hacer muy difícil hacer mucho dinero aquí. Por lo que esto yo lo tomaría como un extra y me concentraría más en los videos largos que generan mucho más dinero que esto. Entonces, ya ustedes podrían saber cuánto nos generan estas visitas. O sea, cuánto es el pago por cada mil vistas. Ya lo dijimos acá. Y ustedes podrían calcular lo que ustedes pueden hacer o las vistas que ustedes pueden hacer en un mes. Y ya tener un, vamos a decir que un ejemplo de cuánto podrían ganar por mes con esta nueva monetización. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Que si les ha gustado, se suscriban al canal. Que sigan en la página de Facebook. Les voy a dejar en la descripción de este mismo video también. Y nada, hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga. Chao, chao.